hola hola qué tal chicas y chicos cómo están espero que se encuentren muy bien me encuentro aquí en family dólar vengo a ver qué podemos encontrar bueno para aprovechar pues el día de hoy ok chicas no me dejaron entrar a la tienda me dijeron que ya no puedo entrar porque pues que porque cupono mucho y los estoy dejando en la quiebra es cierto no dejaron entrar chicas no sé si se alcanza a escuchar la ambulancia creo que un señor se puso mal entonces pues por ciertas razones pues no me dejaron entrar me dijeron si me puede esperar un poquito entonces me voy a esperar un poquito aquí afuera a que se lleven el señor y pues para que la gente pueda entrar ok chicas al parecer ya tenemos luz verde para entrar bueno chicas al parecer estaba diciendo que a lo mejor le vea un derrame y bueno ya ven cómo es la gente luego luego hacen el el cuento ahí pero no las cajeras estaban comentando que como ya estaba muy viejito el señor pues se le bajó la presión y por el calor tan fuerte así que hidrátense mucho chicas porque es muy malo con estas calores tan fuertes y no tomar agua entonces hidrátense bueno el producto que les quiero mostrar va a ser un body wash pero es del nivea y no lo veo por aquí chicas ok aquí están que miren también son nuevos aromas creo yo no son los mismos son los mismos nomás que como que tienen diferente presentación bueno éste tiene precio de 5 75 a ver si me vuelo éste ay no chicas no no son los mismos aromas huele bien rico este es de pitch y jasmine dice huele bien rico si tienen el cupón aprovechen lo porque yo lo tengo nada más en dos cuentas entonces por eso les digo chequen sus cuentas porque lo unas cuentas de family y dólar igual que en dólar general en algunas nos ponen en algunas no nos ponen el cupón entonces éste tiene precio de 5 75 y está por dos dólares está un cupón de 2.88 en la compra de uno que voy a entrar aquí y pues siempre bien importante estar leyendo bien el cupón porque ya saben que a veces pues el cupón dice que tienen que comprar dos ya les voy a ir explicando de todas formas les voy a ir diciendo porque yo sé que muchas son nuevas y pues muchas ya lo saben entonces bueno para las que no saben entonces es vamos a utilizar ese cupón de 2.88 entonces éste tiene el precio de 5 75 menos 2 88 quedaría por 2 87 que quedaría excelente y pues éste lo pueden combinar pues con otros productos que tengan buen cupón por ejemplo el del febris en las que dieron clip al cupón del air week no del blade de 250 pues que no se desaparecía que lo desaparecieron pero muchas pues le dieron clip pueden utilizar ese para el día sábado para el mister con el mister clean bueno combinarlo con muchos con muchos muchos productos chicas porque otro producto que también van a estar aprovechando casi casi a mitad de precio van a ser unas toallas del pois miren éstas están en 6.50 cada una y ahorita dice que están en 2 por 11 nosotros vamos a agregar de éstas de las de 6.50 por ahí traían en el facebook diré que traen algunas especiales creo no estoy segura la verdad yo no estoy segura si se vayan a estar juntando porque hay dos cupones uno de tres y uno de dos entonces como están 2 por 11 se comprarían dos serían 11 menos los 5 de el cupón digital pues quedarían por 6 dólares los dos paquetes creo que esa es una opción la podemos intentar pero yo pienso que me gustaría intentar lo mejor para el día sábado pues parque porque aparte de que tengo muchas veces en mi casa pues lo aprovecharía mejor el día sábado pero pues ahorita les muestro la oferta bien como sería con 2 entonces éstas precio de 6.50 cupón digital de 2 y cupón digital de 3 el cupón que vamos a utilizar va a ser este de 3 dólares entonces 6.50 menos 3 nos quedaría por 3.50 como les digo casi casi a mitad de precio chicas para éstas creo que no se van a estar aplicando los dos cupones porque nada más califica y agarre una la verdad es que nada más califica el de 3 entonces el de 2 no se está aplicando y en realidad no sé si éstas también estén en dos por las 11 no creo si no estuviera marcado pero bueno ni modo yo quería mostrarles ofertas a ver si funcionaba de esa manera y pues al parecer no va a funcionar bueno chicas ya me moví para acá y está el cupón también para los productos del snogo esos productos huele bien bonito ando buscando el cupón chicas está gasta 5 gasta 15 perdón te descuentan 5 y no había producto aquí déjenme ver si hay ese sí me gusta aprovecharlo y más si hay otros cupones buenos con que combinarlos el día sábado entonces aquí andamos ya y miren hay tres exactamente para lo que es una cuenta pero pues para eso se tendría que madrugar y pues para andar de que madrugo y que no madrugo no y luego no se acaban creo que están en 480 bajaron el precio estaban en 5 entonces a fuerzas tienen que agregar otra cosa porque sí o se tiene que completar los 15 pero pueden acuérdense que pueden agregar otros productos como los del o el purex bueno pueden agregar muchos productos también tenemos el del armen hammer donde cuando gastan 20 las descuentan 5 acuérdense que ese cupón también se combina con el de 5 25 del día sábado y este otro de aquí de 2 dólares chicas ese no se combina ok bueno les digo porque me pasaba que yo puse bueno una vez me pasó y pues ya no lo volví a hacer 10 ese cupón y me afectó en toda mi compra es que yo la verdad sobre cupones de papel no tengo idea de absolutamente nada entonces por esa razón fue que yo lo di pero pues ahora vi supe que sé que si afecta y me voy para acá por un jabón chicas del palmolive también aquí en esta tienda tenemos buen cupón vamos a agregar el palmolive de estos que tienen precio de 350 hay unos que por ahí están en liquidación chicas hay unos palmolives que están en liquidación entonces ya será cuestión de que los busquen también por si gustan aprovechar está este 350 cupón digital de 1.50 en la compra de uno miren este está en 1.75 déjenme ver si califica este para el cupón nada más está en liquidación pero no está calificando para el cupón pone muchas muchísimas cosas ahorita en liquidación que la verdad esta semana no he tenido chance de estar checando que y qué es lo que está en liquidación pero muchos aromas del clay que están en liquidación bueno muchas cosas entonces el jabón tiene precio de 350 menos un dólar con 50 del cupón digital nos quedaría por dos dolaritos igual también va a estar muy bueno para meterlo en las compras chicas en las compras pues de la comprita del día sábado que van a estar muy buenas así que prepárense para dólar general y familia y dólar las dos tiendas están teniendo excelentes cupones entonces alisten esos cupón citos chicas den clip a los cupones que más o menos ustedes piensen que digan estos cupones están muy buenos y puede que los desaparezcan acuérdense que así pasa que llegan a desaparecer los porque pues son cupones buenos o de repente llegan a ser glitch entonces yo siempre les recomiendo y cosa que a veces yo no hago es den clip en todas sus cuentas a los buenos cupones que tengan y pues bueno chicas aquí les dejo estas buenas ofertas por si ustedes gustan aprovecharlas en la semana no lo pueden hacer ok acuérdense que los vídeos que les muestro es para la semana y pues ya si tengo tiempo les grabo algunas ideas para el día sábado o el día sábado igual estoy compartiendo mis compras con ustedes entonces si saben de alguna oferta buena no se les olvide también estarme la compartiendo cuídense muchísimo y nos vemos en otro próximo videito bye